Señor, Tú sabes que te quiero muchísimo. Por eso te pido que vengas a mi casa, que te quedes conmigo, porque es maravilloso disfrutar de Tu presencia. ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con enorme gozo y esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, sábado 27 de mayo. Además te recuerdo, hoy ofrezco mi Santa Misa a la Virgen María, también el Santo Rosario. Si tú quieres pedirle algo a la Virgen, pon tu intención en los comentarios. ¡Aleluya! Ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. Tres días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez más reunidos les dijo, hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. Dos años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Allí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 10, cantemos con fuerza. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo, allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. Todos, el Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor y ama lo justo. A los justos verá con complacencia. Todos, el Señor verá a los justos verá con complacencia. Aleluya. 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 Yo les enviaré el Espíritu de la verdad y Él los irá guiando hasta la verdad plena. Dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, prosígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena, se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos feligreses digitales, en la primera lectura estamos escuchando ya casi el término de la vida de San Pablo. Una vida con mucho sentido. Él está preso a causa del evangelio, y lo tienen en Roma, ¿verdad? Esperando ser juzgado por el César. Para esto le prestan una casa alquilada en donde él puede vivir, pero no solamente vivir, sino hacer lo que más le gusta, que es predicar y predicar. Allí recibió a tantas personas. Les enseñó la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Les habló del amor, de la paciencia, de la misericordia de Dios. Qué bonito. San Pablo en esa cárcel seguía predicando. Imagínate lo que tú y yo podemos hacer en medio de nuestras cárceles. Por ejemplo, la vejez, la enfermedad, incluso una familia difícil. Hay muchas personas que piensan que para predicar y ser santo se necesita vivir en libertad, que para ser felices se necesita vivir en libertad, o tener todo perfecto en esta vida. Hoy San Pablo nos demuestra que no. Para ser santo se necesitan ganas de ser santo. Para ser feliz se necesitan ganas de ser felices. San Pablo en medio de su prisión estaba predicando el evangelio. San Pablo en medio de su sufrimiento, en espera del castigo, del martirio, ayudó a todo mundo. Ojalá y tú también, en medio de cualquier sufrimiento que tengas, también te atrevas, ¿verdad? A ayudar a los otros. Recuerda, en el Salmo de hoy hemos repetido, ¿verdad? El Señor verá a los justos con complacencia. El Señor se complacerá de todos aquellos que se esfuercen por hacer su voluntad. El Señor se pondrá súper feliz por aquellos que en medio de cualquier dificultad sigan adelante. El Señor se pondrá jubiloso cuando descubra que tú, a pesar de todos tus sufrimientos, le das gloria a Dios con tu vida. Hermano y hermana, en este día tan maravilloso, solamente quiero recordarte que el Señor quiere verte feliz, que el Señor quiere verte sonreír, que el Señor quiere verte gozar de este mundo. Así es que ya sabes, si quieres darle gloria a Dios, dásela. Y no importa cuál sea tu situación, porque incluso puede ser que no tengas ojos, que no tengas vista y que alabes al Señor. ¿Te acuerdas de aquel testimonio que te conté sobre Doña Elvira? Esa señora ya mayor, que estaba cieguecita, sola, abandonada, con un nieto que tenía síndrome de Down. Era la mujer más feliz de su pueblo, dándole gracias a Dios, porque podía escuchar, porque podía caminar, porque podía comer. Ojalá y tú también. No importa el problema, también le des gloria a Dios con tu vida. ¡Claro que sí! ¿Quién dice amén conmigo? Antes de continuar con el evangelio, recuerda suscribirte. Toca por favor la campanita roja que está debajo de este video. Ahora sí, en el evangelio, pues escuchamos la última parte del evangelio de San Juan, en donde se nos narra a comenzar que pues va Jesús y detrás de Jesús va Juan, aquel discípulo amado de nuestro Señor. Fíjate un dato curioso, nuestro Señor quería mucho a San Juan y pues los otros discípulos pues tenían a lo mejor un poco de celos y le pregunta San Pedro a Jesús qué va a pasar con este, ¿verdad? Con este, fíjate, ni siquiera dice su nombre. Y bueno, Jesús le dice, si yo quiero que este permanezca vivo y a ti qué. Querido hermano y hermana, fíjense que hay veces que nosotros también somos como San Pedro, somos humanos, somos personas, nos equivocamos. Hay veces que nosotros también pues tenemos celos, hay veces que también nosotros quisiéramos algo más, hay veces que nosotros también pues nos preocupamos por todo lo que pasa y nos fijamos más en los otros que nosotros mismos. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos dice, no se fijen tanto en los otros, no se fijen en cómo les va a los otros, no te fijes en lo que los otros hacen o no hacen. Tú simplemente sigue a nuestro Señor. ¿Cuántas personas tristemente se acercan a mí con quejas de su parroquia? Padre, es que yo no quiero ir a mi iglesia porque el párroco es todo aquello. Padre, yo no voy allá porque las que leen son unas víboras. Padre, a mí no me gusta ir porque los del coro no son santos. Padre, yo no voy a esa iglesia porque nada más me critican. Hermanos y hermanas, pretextos quiere la muerte para llevarse al enfermo. Hoy nos dice Jesús, ¿verdad? Tú síguelo a Él y no te fijes en nadie. Tú sigue a Jesús con mucha entereza, no te fijes en los otros, porque si tú solamente estás al pendiente de lo que los otros hacen, no hacen o dejan de hacer, pues válgame el Señor. A ningún lado vas a llegar. Tú simplemente sigue al Señor con fortaleza, síguelo con alegría y esperanza. Ese es el camino de la santidad, ese es el camino que conduce al cielo. Si tú estás dispuesto a ya no ser tan metiche, perdón que lo diga, sino simplemente seguir a Jesús, al Rey de Reyes, regálame por favor una palomita del Espíritu Santo en los comentarios. Y ahora sí, ya para terminar, querido hermano y hermana, permíteme darte la bendición. Te recuerdo que es sábado y nos toca rezar el Santo Rosario. Ojalá y tú también lo reces y rézalo con tu familia. Fíjate que hace poco me encontré con un señor que decía, padre, yo con mis hijos nunca podía rezar el Rosario, porque decían que se aburrían, pero ahora rezamos un misterio todos los días. Así es que un paso a la vez. Si no es el Rosario completo con tu familia, no importa, hazle como este señor y comiencen rezando un misterio a la vez. ¡Jaleluya! Ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Y no se te olvide, hazme la caridad del día de hoy. Si se puede, ¿verdad? No te sientas obligado. Ofrece tres aves marías por mí. ¡Que Dios y la Virgencita te lo paguen! ¡Jaleluya! Gracias de todo corazón, querido Feligrés Digital, por haberme acompañado en esta video reflexión. Estoy aquí con mi patrono San Pablo. Sabes que pertenezco a la sociedad de San Pablo, ¿verdad? Si por allí hay algún joven, alguna joven que quiera seguir al Señor, no se olvide, mándenme un mensaje de WhatsApp, venga al seminario, uno, dos, tres días, totalmente de manera gratuita, para que vean cómo vivimos los sacerdotes, que igual y se animan a decirle sí al Señor. Así es que ya saben, jóvenes, los estamos esperando. Igualmente, yo les voy a preparar un rico desayuno, comida y cena. Que Dios me los bendiga y los espero aquí en su casa. ¡Adiós!